Hoy me gozo, no por la tristeza que ustedes sienten, yo me gozo porque han procedido al arrepentimiento. Porque esa tristeza, ¿qué dice? Esa tristeza proviene de quién? De Dios. Porque hay la tristeza del mundo. Dos clases de tristeza, está hablando Pablo. Dice, porque la tristeza que es según Dios, Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El liderazgo, el ministerio, el talento que Dios me ha dado, yo no lo puedo ejercer porque soy pecador. Esa es la tristeza que hay en tu vida. Por tu pecado no le puedes servir. Y esa tristeza produce muerte, porque no proviene de Dios. No le puedo servir danzando, no le puedo servir con un pandero. Porque he pecado y no le puedo decir nada, hermana ni hermano, ¿sabe por qué? Porque este pecado me atormenta y es sucio. Porque, ¿qué van a decir de mí si yo abro mi boca? Esta tristeza invada el corazón y te aleja de Dios, dice la palabra. Pablo dice, porque esa tristeza produce muerte. La muerte espiritual te va a terminar alejando de Dios. Pero Pablo me dice en la palabra que se goza en aquellos que están entristecidos. Yo me gozo en aquellos que están entristecidos como tú y como yo. Pero que estamos en este lugar, aún así tristes sirviéndole con el pandero. Aún así tristes acá danzando y alabándole al Rey. Aún entristecidos acá sirviéndole a Dios. Eso dice Pablo, me gozo en aquellos que están tristes de esa manera. Porque esa tristeza les ha producido arrepentimiento. Por eso sigues en este lugar. Estás triste, es necesario. Me gozo que estés triste. Estoy mal, muy mal estoy. Muy mal porque le he fallado. Mal estoy. Pero este que te produce, joven. Que te produce a ti. Me produce arrepentimiento. Ir a sus pies. Está bien entonces. Me gozo en tu tristeza. Porque esa tristeza proviene del papá. Del padre proviene esa tristeza. Estoy mal porque no puedo orar. Porque sabe que hermano. Soy líder y no puedo orar. Nadie sabe eso. Y eso que te produce, hijo. Que te produce, hermano. Me produce arrepentimiento. Ya no quiero ser así. Entonces me gozo en esa tristeza. No porque estés mal. Me gozo porque te produce arrepentimiento. Es necesario la tristeza que proviene del padre. Aleluya.